Música Sexy, sexy, sexy ladies Esas chicas guapas This is Abuso Men Records Os invito al concierto de MFLD El día 8 de septiembre En el Centro Cultural Guineano No podéis faltar, será un pedazo de concierto Os lo garantizo Anti-Explode ¡Paratura a las guineanas! I wanna get you in my heart Esto es Mesta Ya sabéis de qué vamos Siempre es lo mismo Show Día 8 de septiembre Ya sabéis ¡Paratura a las guineanas!